Lo vimos morir a manos de su hijo. Han Solo recibió el sable de luz de Kalorren en Star Wars, El Despertar de la Fuerza, 2015. Pero una extraña teoría plantea que el contrabandista devenido en héroe podría volver a la vida. Según el sitio de fotogramas, todo inició con el mensaje en Twitter de un influencer que abrió la conversación. Ahora que se sabe que el personaje de Lando Calrician será incluido en Star Wars, episodio 9, Kevin Smith cuestionaba si podría interferir para rescatar a su amigo mercenario. Y si, debido a un dispositivo que permite viajar en el tiempo o la fuerza, hay un desarrollo de la trama que le permite a Lando repetir su mítica frase del imperio contra ataca apóstrofe aún tenemos una posibilidad de salvar a Han. Y esto nos llevará a ese fatídico puente en la base Starquiller. Entonces besaré a JJ en la boca, escribió. La hipótesis de una galaxia muy lejana a partir de ahí. El sitio español propone una hipótesis que, en su debida proporción, obedece a leyes de la física. El arma Starquiller, expone el sitio web, consumía energía de los souls para ser activada. Al final, los apagaría y convertiría esos souls en agujeros negros. Siguiendo las derivaciones, ante un agujero negro vendría un agujero de gusano, uno en el cual Han solo podría haber caído. Como es propuesto, el agujero de gusano le daría la posibilidad al héroe de viajar en el tiempo y espacio. Es decir, a cualquier sitio en la galaxia e incluso al pasado. De ahí que algunos ya debatan si sería posible, o al menos creíble, que solo volviera. Más noticias en MSN Tráiler de anuncio de Goddod. Video de 3 de Juegos Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro www.com.au Y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web www.http2.com.au 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 Configuración desactivado HDHQS de lo Trailer de anuncio de Goddod Trailer de anuncio de Goddod 3 juegos Ver más videos Compartir Compartir Tweeter Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones soomin.televisión 059 el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en parís de w.com 446 y canta un poco de su próximo tema y éxito imagen televisión 141 balacera interrumpe transmisión de sale el universal 049 así comenzaron el año 2018 los famosos el país 1 31 team sub las estrellas de hollywood se unen contra los abusos auroneus 056 azuki el erizo con 300.000 seguidores en instagram el país 046 el vale angoleño que está conquistando el mundo bbc mundo 1 23 príncipe harry entrevista a obama el universal 1 a 1 primeras veces complicadas abuelito sobre obergoar bus vídeos 037 en la playa también se hacen obras de arte bus vídeos 1 a 5 es 2017 el año que transformó hollywood para siempre banzo wubis 057 estas gemelas tienen cariño para dar y tomar bus vídeos 043 star wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña a fp 051 kevin spasey otro símbolo de abuso sexuales en hollywood banzo wubis 050 una pareja de buceadores se casa bajo el agua cameraone una siguiente